Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré algunos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores Así que un saludo a Jorge Alaniz, Luis Herrera, Oscar Manuel, Max Ventacur, Dylan Najera, Alex García, Jesús Armando Martínez Portillo, José Armando Barsenas, Eber Flores, Giovanni Contreras y a Esteban Recuerda que si quieres aparecer en los saludos solo tienes que dar like y comentar al video y bueno empecemos con la noticia Marco Antonio Rodríguez debutó como árbitro en 1995 y a partir de ahí formó una estupenda carrera transformándose en uno de los mejores silbatantes del fútbol mexicano y el continente entero Es por eso que participó en tres copas del mundo, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 Sin embargo, según reconoció en una entrevista con fútbol al día, en esta último no pudo haber estado debido a un problema que tuvo con un equipo de la Liga MX Chiquimarco reveló que un club hizo lo imposible para acabar con su carrera y estuvo a punto de dejar de trabajar por ello Este hecho tuvo lugar el 11 de diciembre de 2011 en el partido de vuelta de la final entre Tigres y Santos Laguna El ex silbatante mostró dos tarjetas amarillas en simultáneo a Héctor Masilla y Carlos Morales Esto no cayó para nada bien a los laguneros que perdieron dicha definición y se la agraron con Rodríguez El cologiado señaló Equipos como Santos, el perdedor, con todo el peso político, intentó acabar con mi carrera deportiva en la Federación Mexicana del Fútbol y sacarme del fútbol Estuve a punto de irme del fútbol por esas dos tarjetas, pero a Arón Padilla no lo permitió Gracias a Dios, a Arón Padilla y a la Comisión de Árbitros no les dieron mi cabeza, pero sí me suspendieron Eso a mí me sacó de los Juegos Olímpicos de Londres No fui a los Juegos Olímpicos y casi me pierdo el Mundial Me sacaron de la lista de precandidatos al Mundial de Brasil, pero después la FIFA recapacitó y me volvió a poner en competición Pero me puso en el último lugar de la lista para el Mundial Sentenció Chiquimarco para su fortuna y por sus buenas actuaciones Finalmente acudió a la cita mundialista y fue protagonista en partidos como Brasil contra Alemania y Uruguay contra Italia ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna actuó de mala manera con Chiquimarco? Déjame tu opinión en la caja de comentarios